Hola amantes de la naturaleza, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy contento, estoy en un bosque, respirando aire puro, conectando con la naturaleza. Pero el motivo que te estoy citando el día de hoy es para hablarte sobre una maravillosa planta que es la reina de las plantas curativas y medicinales. Estamos hablando de la sábila o el aloe vera. Antiguamente se la conocía como la planta de la inmortalidad, el elixir de Jerusalén, el lirio del desierto. Tenía muchos nombres, pero la realidad es que era ampliamente cultivada por sus propiedades medicinales, culinarias, cosméticas, para enraizar plantas y hasta propiedades mágicas se le atribuían. En este video veremos los tres usos más poderosos del aloe vera que te pueden servir para mejorar tu salud, tu belleza y mucho más. Dejame en los comentarios si ya tenés esta planta en casa o si todavía no la tenés, quedate a ver el video para que puedas aprender todo sobre ella. Cleopatra y otras reinas egipcias han utilizado aloe vera o sábila para mantenerse jóvenes. Era su secreto en aquellos tiempos. Marco Polo, en sus expediciones en sus barcos, tenía macetas con aloe vera o sábilas para curar las heridas de los soldados. Los mayas la citaban como la fuente de la juventud. Es una maravillosa planta sin dudas que ha sido cultivada ampliamente. Por algo será, ¿no? Pensé en incluir sus cuidados, pero sinceramente es una planta que se cuida sola. Es la familia de las suculentas, resiste todo. Frío, calor, sequía. Así que no hace falta estar muy atentos a esta planta, ideal para principiantes. Vamos a nombrar las tres propiedades o usos más poderosos que tiene esta planta. El primer uso es sus propiedades para la piel. Es increíblemente, está compuesto por 99% de agua sus hojas. Por lo cual sirve para mantener la piel hidratada y evitar el resecamiento de la misma. Sirve también para la elasticidad de la piel. El gel de sus hojas contiene una sustancia llamada glucómano, que actúa estimulando la actividad de los fibroplastos, es decir, las células encargadas de sintetizar nuevo colágeno y ácido hialurónico. También su gel sirve para cicatrizar heridas y quemaduras. Las hormonas vegetales que contienen ayudan a que las heridas se recuperen mucho más rápido. Actividades antiinflamatorias, una de sus propiedades más poderosas, ya que se pueden regenerar siendo un gran remedio para irritaciones, alergias importantes en la piel o picaduras de insectos. Tiene propiedades antisépticas y antibacterianas, es decir, que sirve para combatir todas las bacterias que se acumulan en la piel, ideal para personas con acné. Para utilizarlo y aprovechar sus propiedades para la piel, simplemente debes untar el gel directamente sobre la zona que querés mejorar. Número 2, tenemos sus maravillosas propiedades para el cabello. Es muy utilizada por esto actualmente en el mundo, ya que está comprobado científicamente que sirve para nutrir el folículo, estimular el cuero cabelludo y favorece a un cabello sano y fuerte. Gracias a su poder hidratante, evita también el resecamiento, por ejemplo, o la caspa. Actúa como un shock de queratina, renueva el cabello, también sirve para remover cebos de cabellos grasos, previene la caída y regenera los folículos. Su modo de uso es muy simple. Para esto llamé a una amiga, a modo de ejemplo, que ella utiliza aloe vera en su cabello hace varios meses y ha comprobado los resultados. Lo que debemos hacer es cortar las hojas o pencas de la sábila o aloe vera, licuarlas y listo, ya está listo para utilizarse. No es necesario hacer más nada. Se aplica directamente sobre el cabello, dejándolo actuar al menos 20 minutos para ver resultados. También puede mezclarse con el acondicionador en partes iguales o con el shampoo. Una importante aclaración es que no renueva los folículos muertos, es decir, no genera nuevo cabello. Previene la caída del mismo, protege el cabello que vos tenés ahora, mejorando su nutrición como si fuese un shock de queratina gratis, por así decirlo. También es importante que seas consistente, no con dos o tres usos tenés que ver resultados. Al ser natural, la consistencia es lo que predomina para ver sus verdaderos resultados. Vamos ahora a contar la propiedad número 3. Pero antes, si te gusta el contenido, podés apoyar al canal suscribiéndote por aquí abajo, es gratuito, y activar la campanita. De esta forma ya pertenecés a la familia de Planeta Jardín. E increíblemente, no solo sirve para la piel y el cabello, sino también que su tercer uso es considerado por sus propiedades alimenticias. Los científicos aclaman que ingerir aloe es ingerir salud. Se ha descubierto recientemente que tiene maravillosas propiedades, por ejemplo, para el estómago, para proteger toda esa zona, para aliviar los problemas que se encuentran ahí, y también tiene muchas vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para mantener la salud a raya. Si estás embarazada, no se recomienda beber el zumo o gel de la aloe vera o sábila. Así que evítalo. Es muy utilizado en la gastronomía. No solo como un jugo, sino también se combina en ensaladas, salsas y otros platos que te sorprenderían. No es de muy rico sabor, pero se puede mejorar combinándolo con otros ingredientes. También, como mencionamos, sirve para la digestión y aliviar problemas gastrointestinales. Para utilizarlo de esta manera y aprovechar sus propiedades alimenticias, simplemente debemos cortar sus hojas o pencas en pedacitos. Lo dejamos en agua por un mínimo de 12 horas. Esto es para desprender una sustancia tóxica llamada aloína, así que no se puede ingerir. Luego, pasadas las 12 horas, cortamos las hojas y extraemos el gel que encontramos dentro. Listo. De esta manera ya está preparado para utilizarlo sin tener ningún inconveniente. Hay que decir que su uso más común es como un jugo o un zumo, ya que sería como tomarte un batido gratuito con minerales, vitaminas, aminoácidos y sustancias muy positivas para el organismo. Antiguamente se pensaba que era la planta cuya sangre contenía los secretos de la belleza, de la inmortalidad y de la salud eterna. Simplemente, bueno, quizás exageraban un poco en la época, pero no hay que negar sus maravillosas propiedades que sirven mucho en la actualidad. Hay una gran industria detrás de esta planta que por algo será. Y espero que si todavía no tenés esta planta en casa, que te animes a tenerla, ya que es una bendición de la naturaleza. Espero que te haya gustado el video de hoy, que hayas disfrutado conmigo en este hermoso lugar y te envío un fuerte abrazo verde. Nos vemos en la próxima edición. Adiós.